¿Qué valoración hace usted del Estado de conservar? Además de recibir constantemente la enhorabuena, yo creo que todos los que estamos en el Ayuntamiento de Madrid, sabemos que es una obra tan apreciada por los madrileños y en un perfecto estado de conservación, que yo le digo de verdad, las fotos ya se sabe que con las fotos se pueden hacer maravillas y se pueden hacer milagros, pero vamos, le digo de verdad que cualquiera que se pasee por Madrid-Río desde el principio hasta el final está en un perfecto estado, teniendo en cuenta además del número de personas que de manera habitual viven. Muchísimas gracias. Bueno, no me ha contestado a nada de lo que ha preguntado, pero bueno, me empiezo a ver que esto es una cuestión que se suele dar en esta comisión. Mire, yo tengo que estar absolutamente de acuerdo con usted en una cosa, que las fotos hacen milagros. Esto es parte de ver el folleto vergonzoso que utiliza el Partido Popular de las obras que hemos pagado entre todos los madrileños para hacer su propaganda política que me dieron ustedes en la gran suelda de las pasadas festas de la rama. Esto es lo que están viendo. Fíjese, da la casualidad que nada de lo que está así es real, porque claro, esto es foto, yo, esto es foto. Fíjese hasta qué punto, esto que aparece aquí está anhelado y lleno de verduras. Estas masas forestales que se ven aquí, que son estas, lo digo por lo del milagro, son las mismas desde el mismo punto. ¿Ve usted la arboleda donde está? Yo no la veo por ninguna parte. Este es este que aparece aquí, que utilizan en serie de propagandas, que es Madrid-Playa, que es la playa de Madrid, ahora es arena. ¿Lo sabe usted? Mire, y bueno, toda esta gente sonriente, que es verdad que es una obra magnífica, pero a mí me recuerda más a las instrucciones de evacuación de los aviones. Mire, le voy a decir una cosa, señora, señora Bote. Ustedes, yo le vuelvo a decir, si van ustedes a engordar todo el acto de este grupo, pero es una lástima que los madrileños no sepan. Lo que están haciendo ustedes y su partido, de utilizar la imagen de una obra pública financiada por todos los madrileños, por no decir español, y visto el caso parte de los europeos, para hacer propaganda político de su partido. Estoy seguro que muchos de los afiliados de su partido y personas que están en esta mesa, estarán avergonzadas de esto de su partido. Es una lástima que esto no salga de esta sala, porque es absolutamente intolerable y bochado. No tengo nada más que decirlo. Muchas gracias, señora Bote.